Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar tema oscuro en Qubot P80 Pro. Bueno, podemos hacerlo desde los ajustes, pues los abrimos y luego abrimos la pestaña llamada pantalla. Tenemos que bajar un poquito y aquí tenemos el aspecto y podemos ver que ya tenemos activado el tema oscuro y si queremos desactivarlo, simplemente desmarcamos aquí esta opción. Y también podemos hacerlo desde el centro de control, por el resto deslizamos el dedo dos veces y buscamos tema oscuro y aquí lo tenemos. Bueno, y es tan sencillo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!